Del 14 al 18 de octubre, en el Complejo de Raquetas de Cartagena se desarrolló la Copa Droguería Inglesa, un torneo nacional grado 3 organizado por la Liga de Tenis de Bolívar, en el que participaron dos tenistas de Barranca Bermeja. Angie Furnieles compitió en 14 años femenino, categoría en la que logró llegar a su primera final de sencillos y su tercera final de dobles en torneos grado 3. La tenista habló con Enlace Noticias. Me siento satisfecha con el resultado que obtuve en este grado 3 de Bolívar, ya que es el primer torneo nacional grado 3 que logró llegar a final en sencillos. Espero que esos resultados me ayuden al torneo nacional grado 1 en Medellín y poder llegar con confianza y dar lo mejor de mí. De igual manera, Sol González alcanzó su primera final en un torneo nacional avalado por la Federación Colombiana de Tenis, logrando el subtítulo en la modalidad de dobles en 18 años femenino. Esta fue su reacción. Muy feliz y orgullosa de por fin empezar a ver los resultados de los frutos que hemos estado cosechando junto con mi entrenador, mi preparador físico, mi fisioterapeuta y mi nutricionista. Por fin estar agradecida con todos de empezar a ver los resultados. Los puntos conseguidos en Cartagena les ayudará a las tenistas para subir en el ranking nacional. Asimismo, también se prepararán para competir en el torneo nacional grado 1 de Medellín en 14 años femenino y en los próximos grado 4 en 18 años femenino, respectivamente.